al chile. Mis amigos, soy bienvenido a su chile favorito. Aquí las noticias, o te enchilen, o te dejan picada. Primero, no, no, así que por partes, me quiero ir por partes, en el tema de la reforma eléctrica, ¿No? También tiene que ver con esto. Se ve, pues, movido cuando un legislador del PRI, un legislador muy joven del PRI, decide que va a anunciar su voto a favor de la reforma eléctrica, yendo en contra de todo lo que su partido ha estado mencionando una y otra vez. El PRI quería mantener como una imagen de unidad, e incluso Alito Moreno amenaza a todos los legisladores diciendo, no, 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 que te estás riendo. No nos une ni el colágeno. No, 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 nos une ni el colágeno que algunos traen dentro de su sistema. Pero estos señores, ¿No? El PRI, o sea, Alito Moreno no une ni a su familia, pero quería manejar esa imagen, y entonces Carlos Aiza, damas, se le sale del guacal. Y pareciera para algunos de nosotros que esto podría dar un efecto domino. No sabemos si les alcancen los votos, porque hay muchos puristas que están enojados con Carlos Aiza, tanto que ya empezaron a detonar ciertas estrategias. Una de ellas es que empezaron a salir algunas cuentas de Twitter falsas. Hasta yo me las creí, la neta hasta yo me las creí. Está esta cuenta de Twitter, ¿No? De Carlos Miguel Aiza, que tiene seis mil seguidores, y a bote pronto, pues uno dice, no, pues sí es, ¿No? O sea, sí, sí es. Sí del gatazo. Sí del gatazo. Pero es que uno es del dos mil veintiuno, creo, ¿No? Esta es del dos mil veintiuno, sí del gatazo, ¿No? Y más porque, por ejemplo, hace, o sea, el trece de abril, justo sube, ¿No? El comunicado que comparte en Facebook, este, y luego, ¿No? Hace algunas, este, hace algunas, este, no, él dijo que ya es falsa, o sea, él ya se le va a decir que era falsa, que no tiene ninguna cuenta de Twitter, pero, ¿No? Salen ciertas publicaciones, salen ciertas publicaciones aquí, que me parecen interesantes. De las primeras publicaciones, por ejemplo, sale, empieza a hacer varios retuits, ¿No? De Aiza Patrota, o sea, varias cuentas que ya lo llaman patriota, que le dicen Viva México, ¿No? Haciendo que lo etiquetan en publicaciones que él habría puesto. Y entonces, ¿No? Empiezan a compartir estas cuentas, y de la nada, él empieza a redactar cosas como esta, ¿No? Vaya el carnicero del sindicato de luz y fuerza hablando de mierdas. ¿Dónde está la calidad moral cuando traicionabas al país haciendo negocios con el huachicol mezquino, ¿No? Y aquí haciendo también respondiéndole a Javier Lozano, que perdón porque es poblano. Luego, hace ocho horas, dice, he sido tolerante hasta el límite por el hecho de que el corrupto y delincuente presidente del PRI, el innombrable Dalito Moreno me llame Judas o traidor a la patria, no quedará sin consecuencias por cualquier medio, él será el primero de muchos. Ustedes no se miden las ofensas, yo no me mediré en las respuestas, advertidos están. Y aquí empecé a sospechar un poquito, pero todavía decía, bueno, puede que sí, o sea, puede que sí, puede que sí le haya salido el lado, pues, aguerrido, ¿No? Pone hace ocho horas también, hago responsable a Lito Moreno de lo que pueda pasarle a mi familia, así como a mi integridad, hago responsables a todos y a todas aquellas personas que iniciaron una campaña de desprestigio hacia mi persona, y también cita a Ciro Gómez Leiva. Ciro Gómez Leiva también usted, por fomentar y promover el odio, las redes sociales no deben ser un arma sino un medio de comunicación. Pero en donde para mí ya empezó a a romper fue con esta publicación, donde pone una foto de una esta imagen de AMLO, ¿No? Dios me ha librado de pertenecer a la perniciosa oposición vendepatrias, haremos que la cuarta transformación de la vida pública de México de México dure mil años, y de ser necesario se construya sobre los cadáveres de los neoliberales. Esa publicación es la que para mí propio dije, a ver, o sea, milagros de la 4T, ¿O cómo? Porque esto no es lo que escucharías en un prista junior de veinticinco años como Carlos Miguel Arisadamas, no no es lo que uno escucharía, no no es lo, o sea, quisieran algunos, pero definitivamente no es como hablaría un prista junior de veinticinco años. Uno de la vieja guardia donde diga quizás, pero es que muchos de ellos están en el PRI, o sea, ya están en Morena, o sea, muchos de los que hablarían así, eran, o sea, eran políticos que estaban en el PRD o que estaban en el PRI de la vieja usanza y que al sentirse traicionados o al no encontrar mayor cabida en ese partido con su sangre nueva, se van a Morena, o sea, muchos de los que hablarían así ya salieron de ahí, se salieron de ahí, o están como líderes morales, muy callados, nada más. Pero entonces empiezan a retuitearlo, todo mundo realmente pensó que esta era su cuenta real, ¿no? Vieron cómo empezaron algunos, este, unas cuentas, ¿no? Y respondía, y respondía, y respondía, que incluso ponía en esta, hace cinco minutos, para avisarles que la cuenta de si era Navarro es fake, la verdadera cerró su cuenta, no soportó la crítica cuando cambió de los aposentos de Lozano a los de Marietto. Esto ya es demasiado, y esto queda claro que es una cuenta bot. Ahora, esta sería la cuenta de de Sirena Navarro, y resulta curioso que hace cinco minutos ponga que esta es una cuenta falsa, ¿no? Resultaría muy complicado pensar que diga que esta es una cuenta falsa, cuando esta es la cuenta que han manejado de Sirena Navarro desde hace mucho. Entonces, o la está cuidando, o qué está pasando. Total, la persona que sea que esté detrás de esta cuenta, hay que decirlo, esta es una cuenta falsa. El legislador pone en su cuenta de Facebook, ¿no? Comparto esto de su cuenta de Facebook, esta imagen que se toma, porque dice lo siguiente, estas son cuentas falsas de Twitter que solo quieren confundir a la opinión pública. No tengo cuenta en Twitter. Y sale justamente esta que dice Carlos Miguel Aiza Damas y Aiza Damas. Entonces, Aguas, él dice que no tiene cuenta en Twitter. ¿Sabes por qué podría no tener cuenta en Twitter? Porque la neta sí le vale un tres kilos de chorizo. Es plurinominal. A mí la de la izquierda, a mí se me dice que sí, es nomás que no la tenía activa. Es que hay una cuenta, o sea, cuando nosotros, bueno, cuando yo lo busqué el día de ayer, que sí aparecía, pero estaba como, la acababan de borrar. Entonces, yo siento que lo que hizo Carlos es que quizás sí tenía una cuenta de Twitter, pero la eliminó. La eliminó porque no iba a tolerar la crítica. Hay muchos que no toleran la crítica. Vaya, lo que dice el productor es cierto. Es muy raro encontrar un político que por hoy no tenga Twitter, porque ahí es en donde se mueve toda la información, pero tampoco es imposible. Entonces, dice que no tiene una sola cuenta en Twitter. A mi perspectiva, podría ser que quizás una, dice el productor, que quizás una sí sea de él. Este, y yo digo que la que era de él quizás la borró, porque no aguantó y no toleró, porque literal se le fueron todos encima. O sea, al hito, todos los de oposición se le fueron encima. Y me resulta muy curioso también cuando se le van encima porque ahora sí se están midiendo con uno de ellos. No es con, no es con los de Morena. Es con uno de ellos. Es con alguien a quien ellos pusieron en la lista de plurinominal. Porque es justamente el error de siempre. Poner gente en los plurinominales, digo, en este caso le favorece a Morena, y favorece a Morena PT Verde, o favorece a la reforma eléctrica. Pero los plurinominales, en esencia, no sirven, o sea, no son personas que deberían de estar ahí porque son útiles para la oposición, o que son útiles para el partido que pone sus listas. Es una cuota. Sino que son cuotas, cumplen con las cuotas. En este caso, Carlos Miguel Aiza cumple con la, con una cuota proyista, con una cuota joven, porque es de los más jóvenes en la Cámara de Diputados. Veinticinco años tiene, Carlos. Y, ¿cuál es el otro lado de la moneda? Que resuelta, ayer escuchaba una entrevista de la legisladora Paloma, este, sí es Paloma del PRI, en Milenio, en donde decía que él nunca va a la Cámara, que Carlos nunca va, casi, casi que es un baquetón, no, le dijo que era un huevón, la neta, en Milenio, para acabarlo, dijo que era un huevón, que nunca iba, que nunca trabajaba, que era un traidor, o sea, casi, casi nos vemos a la fuera de la, de la Cámara de Diputados, y te voy a acusar con tu papá, porque encima la legisladora perguista dice que un día antes hablaron con su papá, con Carlos Miguel Aiza, exgobernador de Campeche, y que el papá les habría asegurado que su hijo iba a votar en contra, pero también dice la legisladora que quizás el voto, ahora resulta, que más les preocupaba el al de Carlos Miguel Aiza, cuando se enteran que le ofrecen una embajada a Carlos Miguel Aiza, papá, la embajada de República Dominicana. Estos, esto sí pudo haber pasado, fíjense, le ofrecen la embajada que en ese momento empezaron a sospechar, y según los diputados del PRI, por eso le hablaron a su papá, no a él, imagínese, no, imagínese, él es el legislador. ¿Qué tanto peso o valor tiene ahí? ¿Qué tanto valor tiene Carlos Aiza para los PRIistas, que con el que se dirigen es con su papá? No con él, o sea, el que decide y el que vota es él, pero al que le hablan es al papá. Entonces, que le hablan al papá para ver cómo va a votar su retoño. Saca el cinturón, señor. Es que de verdad, la Cámara de Diputados cree que parece show, circo y kinder. Kinder, sí. O sea, ahorita parece kinder. Bueno, que le hablan a papi para ver cómo va a votar el retoño. Y papi dice, no, 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 o sea, como si fueran maestros, hizo la tarea su hijo, hizo sí, sí, y el papá, no, no, sí la hizo, sí, sí, fuimos ayer a comprar, ¿cómo se llamaban estas madres? Monografías. Los monografías. Sí, 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 sí me avisó a tiempo de la monografía, o sea, casi bajo ese tono. Fuimos a comprar la monografía de la reforma energética. Fuimos a comprar la monografía de la reforma energética, la reforma eléctrica. Bueno, pues que papi dice que sí iba a votar en contra, y prácatelas. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasa en ese inter de que papá dice que su retoño va a votar en contra de la reforma eléctrica, y entre que el retoño anuncia que va a votar a favor de la reforma eléctrica? Pasa que en la Cámara de Senadores tenían, pues, como sesión a discusión, el mismo martes 12, el nombramiento, varios, pero entre ellos el nombramiento, ratificar el nombramiento de Carlos Aiza como este embajador de México en Dominicana, y que lo posponen por tiempo indefinido. Eso es lo que pasó el 12. El 12 se supone que tenían que ratificar a Carlos Aiza, papá, como embajador en Dominicana, y lo posponen de forma indefinida. Y entonces, tómala, que dice un día después el retoño, que vota en contra de la, que vota a favor de la reforma eléctrica. ¿Qué pasa después de eso? Bueno, vienen estas cuentas, que presuntamente son de él, pero que él ya dice que no es cierto, y después empieza la ola de notas de golpe. ¿Y quién creen que encabeza las notas golpistas en contra de Carlos Aiza Junior? Yo sé, ustedes lo saben, yo lo sé, latimos. Me encanta, me encanta poder comprobar una y otra vez cómo es que este es un medio que golpea hasta sus propios amigos, porque recordemos que quien está detrás de este medio y quien toma las decisiones editoriales no es Loret, es Madrazo, son los Madrazo. Y los Madrazo, ahora le están dando un Madrazo a los PRIistas, y esto me recuerda mucho, el PRI es tradicional para hacer esto, ya no le importa si son propios o ajenos, pero esta es una maniobra tradicional del PRI, cuando alguien se te sale del huacal, entonces sacas tus expedientes en contra de esa persona, porque claro que los tienes, y los empiezas a publicar. Siempre ha sido así, históricamente ha sido así. Vaya, el caso más emblemático, ¿no? El caso más, más, más emblemático que hemos tenido, ¿no? Así como largo y tendido, es el de Colosio. Cuando Colosio se empieza a salir del huacal y ven que todavía no jala y que sí y que no, pues toman una decisión de pues mejor como víctima, como mártir, a que realmente nos haga un problema ya siendo presidente de la república. El PRI, esta es la maniobra tradicional, esta es la maniobra, la priista, esta es la vieja confiable. Entonces ahora le sacan una nota que perfectamente pudieron haber sacado cuando lo pusieron en las plurinominales, ¿eh? O sea, perfectamente lo pudieron haber hecho. A los 16 años de edad, el diputado del PRI, Carlos Miguel Aiza, adquirió su primera casa en 2021. Tenía más de 6.2 millones de pesos en propiedades. Se les hace raro cuando su papá ha vivido de la política, o sea, de verdad se les hace raro. Por supuesto habría que investigar la procedencia de esos recursos, y eso sería investigar también al papá, pero ¿por qué lo saca latinos ahorita? ¿Qué no lo pudo haber sacado cuando estaba en la lista de los pluris? ¿Qué pasó ahí con el medio libre e independiente que critica al poder? ¿No lo pudieron haber hecho cuando nombran a Carlos Aiza como gobernador y se va Alito Moreno? ¿No pudieron? O sea, ¿de verdad no pudieron hacerlo? Se me hace extremadamente extraño que hoy por hoy nos digan, es que no sé, es que apenas lo estoy sacando, es que miren, aquí está. Definitivamente así es como opera el PRI. Esa es una operación PRIista cuando se le sale el retoño, se le sale ahora sí que el guacalito. Ahora, que podría tener esas propiedades, claro que podría tener esas propiedades, y más, y más, incluso las propiedades podrían haber sido heredadas, y a quien realmente tendrían que investigar, pues es al papá, porque eso de hacer cuentas a latinos no se le da. Ya hemos visto como el IMSS, luego les avienta ahí como una corrección, ¿no? De contabilidad básica, casi casi regresense a la secundaria, para secundarias cuando ya se empezaban a hacer ese tipo de de cuentas, pero o sea, me queda claro que latinos eso de las propiedades, y eso de la contabilidad, eso no es lo suyo, definitivamente no es lo suyo, pero vean nada más cómo manejan las notas a modo de golpe, para que vean quiénes son los que están detrás justamente de esta reforma, o en contra más bien de la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. Sí, mira nomás, mira, échate, pero mira, ponlo así, ponlo así, mira, ponlo así, que se vea la lonja, pura galleta, pura galleta, el señor productor, no, ya, para tus pensajes, hazte para allá, en vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse, y activar la campanita, manitas, suelta las manitas, suscríbete, 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 y si te gustó el video, suscríbete, y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desfifilizar a la nación, ¿verdad? ¡Ay, chile! ¡Adiós! Discúlpenlo, tiene déficit de atención. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!